Si quieren besar en mi habitación ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué se están colando en esta habitación? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Por qué está cerrando todo, tío? Está cerrando hasta las malditas persianas, fijaros, chicos Está cerrando las malditas persianas Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar a Fortnite Vamos, vamos, vamos ¿Cómo estás? Pues está acercando muchísimo Recordad que Javi está ahora mismo de novios con mi exnovia, con Egea Como te pillas, te vas montando No, 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 no Esto es cerrando la ventana y bajo la persian Ya, pero al menos que venga sus amigos Están dando el seguro puesto ¡Eh! ¿Dónde vais vosotros? Quita esto, hombre Quita esto Tú ahora mismo, pum, te vas Venga Javi Venga Javi, bro, venga Javi Que no puedes meterte en mi habitación Hacer cosas extrañas Más 18 Javi, ha sido un placer Bastante grande contar contigo en mi habitación Te quiero, ¿vale? Venga, adiós A ver, a ver, a ver, a ver Mi señora Carlota, el Javi me lo esperaba Porque es un poco pichonzuelo Pero de ti, que vengáis a mi habitación Encima, empecéis a besaros encima De mí, no me parece absolutamente nada Normal, pero te voy a preguntar una cosa Te escucho, ¿tú quieres que yo ahora mismo llame A Egea? Porque si quieres podemos llamar A Egea y ella fácilmente se puede Enterar de absolutamente todo, yo os estoy Cubriendo las espaldas, pero no voy a hacerlo No, no, no más, porque es que ya os estáis pensando De colaros en mi habitación y casi besaros Encima mía, tío. No, a ver, yo no quiero que Llames a Egea. Bueno, pues si no quieres que... Más que nada Por él, porque a mí me da igual, pero a ella... O sea, que tú realmente quieres que Egea Se vaya a dar a la relación. Hombre, si ella se va Ya no soy la amante. ¡Oh, lola! ¡Qué tocho descubrimiento De este vídeo, mafia rusa! Ya sabéis Que nosotros siempre ganamos, por eso nuestro logo Es el logo de la victoria, así que todo el mundo en los comentarios Poniendo esto y nuestro eslogan que es Vive al máximo porque yo os doy un corazón. Pero a ver, Carla Tú vives al máximo y veo que eres Una ganadora de verdad, pero eso Que acabas de decir de Egea y del beso La verdad es que me ha rayado bastante Porque yo ahora mismo lo único Que quiero que hagas es coger esa puerta Y salir. Me voy. Sal. Me voy Vamos a esto Y hay que confesárselo absolutamente todo A Egea. La cosa es que va a ser Bastante complicado. No os voy a mentir Que lo más complicado de esta situación Es que yo les estoy cubriendo a ellos realmente Yo el primer día ya le... Eh, ¿quién es? Yo, Plex Eh, Plex Necesito tu consejo Espero que no tengas a nadie más No hay nadie, bro. No soy un topo A ver. Eso habrá que ver La cosa es que ahora mismo Javi está con una chica Que es la Carla, la de azul Pero lo que pasa es que Javi está con mi ex Que es Egea Pero es actualmente su novia Y la cosa es que yo les estoy cubriendo las espaldas A ellos Pero ahora mismo he decidido Decirse a Egea porque se han colado en mi cuarto A besarse literalmente a hacer cosas más 18 Y como te quedas Por lo cual yo no sé si decírselo a Egea Si no decírselo Cómo decírselo Ya que tú eres así un poco más mayor Puedes hacer de hermano mayor Yo te recomendaría en plan Decírselo a Egea Sí Pero no se lo diría lo vasto que ha pasado En plan no le dirían las cosas que han hecho Le diría Oye, creo que a Javi le mola a esta chica Tal, pero no decirle Pero es que yo tengo que decirle Porque Egea ahora mismo es mi mejor amiga Yo tengo que decírselo clarísimo Porque si no se va a enfadar ella conmigo ¿Pero Javi es tu amigo? A ver, es como un amigo, enemigo, rarío, amigo Ah, entonces sí, díselo del tirón Si la otra es tu mejor amiga Y el otro te la suda, díselo Entonces tú literalmente me estás incitando A romper la relación de Javi y Egea Y a romper la relación de amante Pero si sale mal Ten en claro que esta bala Vamos, va a ir pa' ti Ningún caparazón De ninguna tartúa te va a salir No te preocupes, tío Yo tendré tres Tú ahora mismo estás contra la persona más peligrosa Tema armas en YouTube España Y yo te voy a enseñar por qué Sorprendeme A ver A ver Por lo cual, Plex Como iba diciendo Como iba diciendo Mejor cierra el armario Como iba diciendo Porque a lo mejor te llevas un poco de ganas ¿En qué quieres que te ayude? Has hecho tu trabajo Pero no me amenaces con tres balas No, no sé de qué estás hablando No tienes balas, ¿verdad? Yo aliado con Rusia soy España-Rusia Aliado a lo mismo Pero igualmente Si dejáis 30.000 likes Ahora una pequeña guerra Contra este hombre de aquí Así que Plex Yo creo que Es hora de que salga Es un ladrón Es una tortuga ladrona Bueno Ya te la devolveré con otro tipo de balas Después de nuestra pelea de tortugas Es hora de llamar a esta chica Que además está en línea, señores Vamos, Sergio Por favor, contéstame Va, va, va Por favor, contéstame Va, tío Que es súper importante para ti Perfecto Ey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué estás haciendo? Pues iba a empezar directo, la verdad Ah, vale, vale, vale Nah, tienes un segundo para hablar de tu novio, de Javi Vale Es que, a ver, te digo Tengo una pequeña sospecha de que... Bueno, sabes que el otro día él trajo a una chica, ¿no? Que te llamé y tal, que se llama Carla Sí, sí, la papa esa, sí, sí Y tengo sospecha de que ellos, vamos, están enamorados Pero obviamente yo no te quiero hacer daño a ti Joder, tío, harta Es que cada vez que me llaman hace para una cosa de estas, tío Bueno, básicamente ellos se han metido en mi habitación y casi se besan Y he tenido que impedirlo Sí, casi Venga, ya, tío Casi se besan Es que yo paso Pero no te preocupes porque todavía no sé si realmente están enamorados Carla me ha dicho que 100% está enamorada Pero yo creo que Javi aún te sigue prefiriendo a ti Entonces yo ahora mismo voy a intentar descubrir Si se besan es que obviamente pues ya no te prefiero a ti Harta, tío, que tienes que impedírselo Vale, entonces yo ahora mismo no sé dónde están Porque literalmente yo creo que ahora mismo están juntos Así que, Gea, si tú me dices que tengo que impedírselo Yo intentaré impedírselo Pero no te prometo absolutamente nada Yo te lo he informado absolutamente todo, ¿vale? Como me es, Javi, yo de verdad No te preocupes, no te preocupes Yo seré tu salvador Me da miedo, la verdad, dejar a estos dos solos Oye, 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 oye A ver tú, chaval ¿Has hablado tú con Carla de lo del tema de Gea? Porque literalmente le acabo de llamar No Y como se besen, estamos muertos los dos Acabo de decir que Plex, la tortuga La tortuga de Plex va a morir Yo no tengo nada que ver Lo ha dicho, lo ha dicho Mira, mira, mira Están jugando ahí con las nerds ¿Qué cojones se está pasando? ¡Corre, Carla, corre! ¡Métete aquí! ¡Métete! ¡Salvo, te salvo, te salvo! ¡Ahora! Pedazo de... ¡Corre, corre! ¡Vamos a mi habitación! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Es un asesino! ¡Corre, corre! ¡Corre, cierra, cierra! Espero que tú no te hayas besado con él, ¿no? No ¿No? ¿Tú estás segura? Segurísima Interesante Porque yo no he llamado a Gea, ¿vale? Yo voy a seguir simplemente pues cubriéndose las espaldas y punto pelota, ¿vale, Carla? Pero tú me tienes que prometer que no te vas a besar con Javi dentro de mi casa Porque es que es una locura eso Vale Y ya está No quiero ni toqueteos, ni juegos ¡Vamos a la guerra! ¡Corre, harta, corre! ¡Soldado herido! ¡Soldado herido! ¡Me ha impactado la bala, por favor! ¡Que alguien me salve, por favor! ¡Jóbala! Hay que salir ¡Adrián, Adrián! ¡Adrián, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lex, ayúdame! ¡Tú eres... ¡Tú eres de mi combate! ¡Adrián! ¡Adrián, Adrián! ¡Estamos atrapados! ¡Fíjate! ¡Adrián, Adrián! ¡La detrás aquí ha salido, Adrián! ¡No metemos a Adrián! ¡No, no podemos aquí meternos! ¡Adrián, no es un agánchate! ¡Soldado herido! ¡Soldado herido, por favor! ¡Tenemos a hacer una guerra! ¡Aah! Me han impactado en este brazo. También me han impactado en este. Pero como soy un ruso de la guerra y he ido a la mili, creo que podré hacer una venganza. Javi, ¿dónde está Javi? ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Que le disparo a Javi! ¡Está cargada! ¡Está cargada, madre mía! ¡Para, para, bro! ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡No me apuntes! ¡No me apuntes! ¡Javi, ven a mi habitación! ¡Ven a mi habitación, bro! ¡Franera! ¡Menudo ser metido! Después de la tontería de las armas, bro, necesito hablar muy seriamente contigo. Así que siéntate. Bueno, si quieres no te sientes. Sí, me voy a sentar mejor. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña conversación de hombre a hombre. A ver, tú tienes novia, ¿verdad? Egea. Tienes a Egea. Y tú ahora mismo también tienes a Carla. O sea, decidete ya de una maldita vez, bro. Porque he llamado a Egea antes y me ha dicho que como se entere de que os habéis besado, te corta, vamos, todo lo importante que tienes ahí abajo. Así que tú me tienes que contestar a un par de preguntas. ¿Tú amas a Egea? Contéstame en serio. Sí. Vale, ¿y tú amas a Carla? Sí. Bro, esto es una locura. Tienes que decidirte por una, tío. Es que no puede ser. No entiendo nada, tío. Yo no sé qué hacer, la verdad. ¿Cómo que no sabes qué hacer, bro? O sea, tú ahora mismo sabes dónde va tu corazón. Sí, sí que lo sé. Entonces... Debo tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión ya, Javi. Vale, bro. Porque es que esto es una maldita locura. Porque tú no puedes estar tanto con Egea, tanto con Carla. Y que Carla me diga que no quiere que esté Egea. Y Egea, vamos, está a punto de reventarte a la cabeza, tío. Porque no es normal. Pero, entiéndame. Es una situación muy difícil, Arta. Ya, obviamente. Es una situación muy complicada. Lo sé. Cuando amas a dos personas. Pero al final y al cabo te tienes que decidir, tío. ¿Y tú qué harías? Pues, si te soy sincero, la verdad es que no tengo ni idea de lo que haría. Pero es que yo, 100% me decidiría por una persona, tío. Porque no puede ser que estés con las dos. Porque al final le vas a hacer daño. Tanto a una, tanto a la otra. Tanto a una. Entonces, no sé a quién tú amas más. Pero tú supongo que anteriormente lo sabes, ¿cierto? Bueno, pues sabes qué, voy a hablar con Carla. Pero entonces, dime así de paneo a paneo. ¿Quién prefieres Egea, Carla? No lo sé. Entonces, ¿de qué vas a hablar con Carla? Para que me prometa algo. Ah, bueno. Y yo no puedo saber de largo. Luego hablamos harto. Vale. Voy a esperar a la mafia rusa porque yo no quiero que me vean. Vamos, vamos, vamos. Se está yendo justamente por ahí, mafia rusa. Y a ver que absolutamente todo el mundo se suscriba para subir a la forma. A ver. Ahí tranquilamente, tío. ¿Sabes qué tiene la situación? Ojalá poder ver lo que están diciendo ahora mismo. Es que no escucho absolutamente nada, tío. Ah, esto me da muchísimo. Hombre, a ver. Cuando respiro no escucho nada. Pero después tengo unas cosas para que la cámara, obviamente, capte mucho. Pero yo no tengo esos micrófonos en las orejas. ¿Os imagináis saliendo micrófonos de las orejas? Súper potentes. Sería la hostia. Pero de momento no existe. Por cámara. Por favor, cámara capta absolutamente todo, tío. Por favor. Y después de postproducción esto se va a ver impresionante, joder. Vale, yo supongo que estarán hablando algo del beso o algo que les he hecho yo, porque obviamente, pues es que es normal. ¿Y si en vez de ir a su habitación nos besamos aquí? Porque allí va a estar todo el rato encima nuestro. ¿Cómo que a mi habitación? ¿He escuchado algo de mi habitación? Literalmente le está poniendo la mano en el hombro. ¿Habéis hablado de lo que teníais que haber hablado o no? Sí, bro. Porque esto no puede ser que los dos me digáis una cosa y después hagáis una cosa totalmente diferente. Pare ya. Pare ya, bro. Pare ya, bro. Me vas a contar lo que le has dicho a ella. ¿Qué le has dicho? He dicho que voy a dejar a ella. ¿Qué? ¿Eso es cierto, Javi? Pero eso es un poco piradón. ¿Y cuándo la vas a dejar? La verdad es que no sé qué hacer ahora. Buf. Es que está el dilema bastante importante. Poned vosotros en los comentarios con quién os quedarías. ¿Con Carla? ¿O ahora mismo con Egea? Pero yo tengo una cosa importante que decirle un segundo a Carla que Javi no puede escuchar. Voy a hablar ahora mismo. Tío. Ay, Javi. Vale. Vale. Pues ahora vengo, ¿vale? Quedaros aquí. A ver lo que le ha dicho a Javi porque ahora mismo es que me conecto mucho mejor con Carla que con Javi. Aquí tenemos a Carla, por lo cual vamos a preguntarle qué ha pasado con Javi porque obviamente Javi a mí no me lo va a decir. Carla, soy harta. ¿Qué te ha dicho Javi? Por favor, por favor, va, contéstame, por favor, que me conteste ya. Que no sabe con quién quedarse. ¿Y qué vas a hacer ahora? Esta chica me gusta porque es como mi amiga pero a la vez es mi enemiga. Pero como que me cuenta todo, es que me encanta. Puf, harta, si podemos dejarlo de la habitación. ¿Qué? Está pidiendo la habitación porque si le beso definitivamente estará conmigo. ¿Qué? Si quieren besar en mi habitación. Y dejará a Egea. Puf, es que Egea se va a picar mucho por esto y no puedo hacerle eso a Egea. Está sospechando Javi. ¿De qué? ¿De con quién hablo? Pues me escondo y me voy. Vale, si están viniendo yo creo que es hora de hacerla de bomba de humo. Yo aquí no he estado, chicos. Vamos a abrirlo, obviamente, esto. Perfecto. Yo que desaparezco de aquí. Vamos a grabarlo también con esto. Para Egea. Madre mía, madre mía, como se dicen ahora mismo. ¿De qué hablas? Con mi madre y con mi amigo. ¿Con un pie? Sí, definitivamente. ¡Yepa! ¿Está dejado ya? ¡Yepa! A vosotros dos. Ahí yo creo que... Aquí hay un pequeño conflicto entre nosotros, ¿eh? ¿Tú a quién prefieres, Javi? No. Pero, a ver, es que... Es que no entiendo nada, tío. Y Carla, ¿y tú por qué me haces diciendo eso por WhatsApp? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, estaba hablando ahí ya por WhatsApp conmigo, sí. ¿Tú por qué me has dicho con amigos? Está, vale, perdón, Carla, pero es que se tenía que decir. Ya está, punto pelota. Me has cagado, Marta. No, no, yo no la he cagado. A mí no me digas que la he cagado porque vosotros la habéis cagado. Tú, sobre todo, la has cagado porque Gea yo creo que se está enterando de todo, tío. ¿Por qué cómo me ha mentido? Bro, no llores, bro. No llores porque no puedes llorar. No, me estáis mintiendo siempre, Carla. ¿Qué cojo me estás escondiendo ahora? Decídete que no estamos escondiendo absolutamente nada. Quiero que te decidas, tío. No quiero que hagas daño ni a Carla ni a Gea, tío. Pero es que ya Carla me está mintiendo diciendo que he hablado con una amiga y con su madre. Y no, no, estabas hablando con harta. ¿Por qué? Pero para de llorar porque a Carla me ha dicho que quiere que yo le deje la habitación para besarse contigo y yo se la he dejado. Pero, obviamente, la condición que Carla no ha puesto es que yo no estuviera en la habitación grabando. Hombre, yo pensaba que no ibas a estar. Bueno, pues es lo que hay. Y yo soy así. Así que a mí no me digáis nada porque yo he sido del todo leal. Yo he cumplido la parte. Yo he dejado el cuarto, pero otra cosa es que yo estuviera dentro. En plan, doble sorpresa. Así que, Javi, quiero que decidas ya, por favor, entre las chicas porque no puede ser que estés con dos a la vez. Y aclárate las ideas ya. Así que, Mafia Rusa, espero que os haya encantado este vídeo. Que Javi de una maldita vez se decida ya entre Gea y Carla. Y quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar al Fortnite. O sea, a Fortnite es que es una puta locura, Mafia Rusa, que hemos llegado a un nivel de superar a Fortnite España. Vamos a por él. Todo el mundo, viva al máximo en los comentarios poniendo también el logo del canal. Y ahora sí que sí, muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós.